Sin más, es hoy, venga, quieres, dámelo. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Tu don sin probar, escondido apuntó, no nombra santo de tu pena. Sacas el misterio que de atrás Ha perdido mucho de un poder que no te llega Sabes que no tienes Sabes que no quieres Sabes que no puedes ocultar Tu amor para siempre No eres tu mente Eso me sería Enciéndete, arranca ya ¿Qué esperas? Dámelo, dámelo Enciéndete, arranca ya ¿Qué esperas? Dámelo, dámelo Y se empieza a imaginar Como cada parte, cada todo y cada idea Yo soy la mentira y la verdad Nada más que una expresión del mundo que te entierra Sabes que no eres Sabes que no eres la máscara que lleves Sabes que no puedes ocultar Tu amor para siempre Tu amor para siempre No eres tu mente Y eso me será Enciéndete, arranca ya ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Dámelo, dámelo Enciéndete, arranca ya ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Dámelo, dámelo Sin más Sin más Es hoy Venga ¿Quieres? Dámelo 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 Dámelo